La energía detrás de tu deseo. De eso vamos a hablar en este video. Satnam, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marcia. Les transmito el día de hoy nublado, ahí pueden verse chispitas, el cerro no se ve. Hace algo de frío, sí. Y bueno, sí me tomé ahí unos días de descanso. Después del día que estuve muy activa, el 3 de enero, donde impartí el taller de manifestación enfocado a la persona específica. Me siento muy contenta por los resultados del taller. Me siento muy contenta y agradecida con todos los participantes. Gracias de todo corazón. Muchos ahí me comentaron que este taller les gustó mucho. Que recibieron más de lo que esperaban, que superó sus expectativas, que la inversión bien lo valió. Y es que es un taller que duró ocho horas. Ocho horas que se me pasaron muy, muy rápido y a los participantes también. ¿Por qué? Porque hicimos en varias etapas meditación. Hicimos meditación para revisar, usando la técnica de revisión de Neville Goddard. Hicimos meditación para crear nuestra escena final con la persona específica. Hicimos meditación para crear una escena donde estábamos compartiendo intimidad con la persona específica. Sí, es una intimidad de amor. Sí, cada quien le podía agregar más en el aspecto sexual o no. También hicimos meditación de biofusión para sanar traumas en el subconsciente. Meditamos en el mantra Yam, del chakra del corazón. Meditamos en el mantra Ram, del chakra de la riqueza. Y finalizamos con los fundamentos del Kundalini Yoga, donde también compartí un poderoso mantra. Y esto es nada más para las mujeres. Es un poderoso mantra para invocar la divinidad en los hombres. Para que las mujeres sanemos el karma con los hombres. Obviamente también con la persona específica y con todos los hombres de la vida de nosotros. Yo como mujer también. Esto se aplica a las mujeres. Entonces les compartí todo eso. Y estoy pensando ofrecer de nuevo este taller y tal vez agregarle una parte más allá que vaya enfocada también a la riqueza. Que les permita manifestar milagros económicos en por lo menos un mes. Que se llama Encuentra tu símbolo de la riqueza. Varias personas me comentaron que querían tomarlo, no pudieron tomarlo. Tuve que cerrar el cupo para poder ponerle atención a todos los participantes. Porque sabía que iba a haber muchas preguntas. Si lo hacía muy grande el grupo, pues no iba a ser posible. Pero bueno, estoy pensando volverlo a impartir tal vez en marzo. Me gustaría saber si hay personas que la o querían tomar y no lo tomaron. O si no te enteraste de este taller y es algo que te pueda interesar. Que me dejes aquí tu comentario. Porque eso me da una idea de la cantidad de personas que pueda estar interesada para saber si lo impartó o no. La información que vas a recibir ahí es muchísima. En un solo día es maratónico. ¿Sí? Y la inversión es muy poca. De hecho, te sale igual tener una sesión conmigo de una hora y media que lo que te va a salir el taller. Pero vas a aprender muchísimo más en el taller. Porque lo que yo te enseño en una hora y media, pues no puede ser tanto en ese tiempo como lo que te voy a enseñar en un taller. La diferencia es que, bueno, el taller no tiene el nivel de personalización como una sesión de uno a uno. Entonces hay quienes les gusta más eso y hay quienes también quieren el taller. Y la primera parte son 15 pasos de las técnicas de Neville Goddard para manifestar. No nada más de él, sino agrego otras técnicas que no son de él, como el concepto del amor direccional versus el amor radial. Lo que es el amor propio. Y luego lo que es ya conjuntar todos los 15 pasos en una serie de tres actividades para realizar diario para que tu enfoque hacia lo que tú deseas manifestar sea mayor. Y estas técnicas las puedes aplicar en cualquier área de tu vida. No nada más en el amor, sino en la salud, en el dinero. ¿Sí? Cualquier cosa que quieras manifestar, puedes acomodar estas técnicas. Vamos a entrar de lleno al tema del video. Bueno, pues vamos a empezar con la explicación donde, para que ustedes puedan saber el caudal de energía que están emanando detrás del deseo. Aquí, bueno, están ustedes, sí, el cuerpo físico. Y para simplificar las cosas, vamos a mencionar tres niveles de cuerpo sutil. El primero, hay un cuerpo sutil aquí. Este cuerpo sutil. Es el cuerpo etérico. Este cuerpo es el que los liga con sus chakras. Aquí están contenidos los chakras. Después le sigue otra capa, que es el cuerpo emocional. Donde se concentran todas sus emociones. Y luego viene el cuerpo mental. Entonces, aquí estamos hablando de tres niveles. El etérico, o le llaman también el cuerpo vital. ¿Sí? Entonces, luego ya viene lo que se compone el aura. ¿Sí? El aura contiene todos los cuerpos sutiles. Cuando nosotros tenemos un pensamiento. Cuando nosotros tenemos un pensamiento. Este es el pensamiento. Este pensamiento tiene su carga mental. Y su carga emocional. Y su carga emocional. Forma de pensamiento. Aquí está la forma de pensamiento que tiene una carga emocional y una carga mental. Es lo que le llaman forma de pensamiento. Y puede ser positivo o puede ser negativo. Si la carga emocional es de alta vibración. Es decir, emociones que nos hacen sentir bien. Va a ser positivo. Si es de baja vibración. Emociones que nos hacen sentir mal. Va a ser negativo. Y todo pensamiento evoca una emoción en nosotros. ¿Sí? Una emoción. Esto está ligado. ¿Ok? Muy bien. Ahora. ¿Cómo impacta esto en nuestro deseo? ¿Qué energía hay detrás del deseo? Aquí está tu deseo. ¿Qué quieres ver manifestado, verdad? Como lo estuvimos hablando de otro video. Y aquí hay tres niveles de realidad. La primera, que es la más conocida para nosotros, que es la que nos hace reaccionar constantemente, es la realidad material. La segunda, que es la que nos hace reaccionar constantemente, es la que nos hace reaccionar constantemente. La segunda es la realidad. La realidad. La realidad. La realidad. La realidad. Realidad del campo unificado. Realidad del campo unificado. Realidad cuántica y, por ende, realidad material. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, esto viene e impacta en la realidad del campo unificado. En la realidad del campo unificado todo ya existe en potencia. Absolutamente todo. Cada pensamiento o emoción que nosotros tenemos ya existe aquí en potencia. Una vez que se forma suficiente energía de ese pensamiento que estamos teniendo, llega a impactar a nuestra realidad cuántica. Es decir, cuando nosotros estamos teniendo una serie de pensamientos con una carga energética muy intensa, tanto de alta como de baja vibración, se gesta aquí y luego, precisamente por esa, por ese caudal, si esa cantidad de energía que le estamos nosotros emanando al pensamiento, pasa a impactar y modificar nuestra realidad cuántica. Y, por ende, por un fenómeno que se le llama sincronicidad, llega a manifestarse en nuestra realidad material. Así que cada pensamiento y emoción que nosotros tenemos, esto, el pensamiento emite una señal energética. Señal energética. Y esa señal energética viene acompañada de una emoción y esta emoción es lo que le da fuerza energética al pensamiento. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un deseo, sí, pero mayoritariamente nuestra señal energética no está siendo a favor del deseo, sino está siendo en contra? Esto por medio de pensamientos no solicitados. Nosotros tenemos el deseo, pero nuestros pensamientos no solicitados son más que nuestros pensamientos a favor del deseo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, como yo estoy todo el tiempo emitiendo señales, sí, señales, estas son señales energéticas, estas señales, sí, más señales, ok, van a ir a favor o en contra del deseo. Si es más el caudal de energía en contra del deseo va a impactar la realidad del campo unificado, luego va a pasar a la realidad cuántica, se va a gestar y por medio de la sincronicidad se va a materializar. Por eso cada pensamiento que yo estoy teniendo viene acompañado de una carga energética por medio de la emoción y por esta emoción que yo le estoy dando a este pensamiento es lo que yo estoy alimentando para que se manifieste en mi realidad. Si esta carga energética tiene un caudal más fuerte, es decir, es mayor la cantidad de energía que yo le estoy emanando al pensamiento en contra de mi deseo, va a empezar a materializarse. Entonces yo puedo tener un deseo, mis pensamientos no solicitados sobre mi deseo y mis emociones en cuanto mi deseo son opuestas, son de baja vibración y mi caudal de energía es mayor en contra del deseo. Es lo que voy a materializar, es lo que voy a materializar, porque yo estoy emitiendo señales energéticas todo el tiempo, todo el tiempo, estoy emitiendo señales energéticas. Entonces yo todo el tiempo estoy yendo a favor de mi deseo, a favor y luego en contra 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 y luego en contra. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo es más el caudal en contra de mi deseo? Va a empezar a formularse en la realidad cuántica, en contra. ¿Y qué va a pasar luego? Se va a materializar por una serie de sincronicidades. ¿Y qué voy a experimentar en mi realidad física? Pues lo opuesto a mi deseo. Porque yo estuve predominantemente emanando y haciendo que el caudal de energía en contra de mi deseo fuera mayor. Entonces nunca le di tiempo, si se fijan en estos tres niveles de realidad, a que mi deseo se gestara, se manifestara. Porque yo en lugar de alimentar energéticamente el deseo, lo alimenté en contra. Entonces lo que se terminó gestando fue lo opuesto a mi deseo. Por eso pensar en qué se siente el deseo ya manifestado es ir a favor del deseo. Pero hay que pensar continuamente, hay que pensar a favor del deseo todo el tiempo. La mayor parte del tiempo, más bien predominantemente, porque somos seres humanos y muchas veces vamos a reaccionar a la tercera realidad, a la tercera dimensión, a este nivel. Pero estos otros dos niveles son igual de reales que este. No porque estos no los podamos ver significa que no existen. De hecho, aquí se está gestando el deseo. Entonces yo, por ejemplo, tengo pensamientos a favor del deseo. Tengo esta serie de pensamientos a favor y esta serie de pensamientos en contra. Por ejemplo, aquí en términos prácticos, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco a favor y tres en contra. Bueno, ¿cuál va a ser predominante? El que es a favor. Entonces, ¿cuál es el que se va a gestar? El que es a favor. Porque todo esto ya existe aquí en la realidad del campo unificado, ya existe. Entonces, hoy estuve pensando predominante a favor de mi deseo. Entonces, predominante aquí ya está, todo está contando. Aquí todo cuenta, absolutamente todo. Todos mis pensamientos que van acompañados de emociones ya existen aquí. ¿Sí? Entonces, yo he tenido más a favor, a favor, a favor, a favor. Y he tenido en contra menos. ¿Sí? He tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Sí? Diez pensamientos a favor de mi deseo, nueve en contra. Bueno, ¿qué va a pasar? Como aquí hay, digamos, casi es lo mismo, tengo un poquito más a favor y un poquito en contra. Bueno, lo que va a pasar es que de aquí se va a empezar a gestar más a favor. Pero también va a haber pensamientos en contra, que también se van a empezar a gestar. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi manifestación, como hay una cantidad o un caudal de energía muy parecido a favor que el del en contra, ¿sí? El caudal es muy parecido, es casi el mismo nivel, casi la misma cantidad. Pues mi manifestación se va a hacer más lenta. Sí, que se va a llegar a manifestar, sí. Pero voy a encontrar en el camino una serie de contrastes, ¿sí? Voy a experimentar mi deseo como que lo tengo y no lo tengo, como que viene y se va. Ahora, sí, entonces un día ahí tengo mi deseo manifestado, pero otro día, pum, recibo un contraste. Si este contraste me hace reaccionar, esto se le suma a este ciclo de que yo pienso, luego siento precisamente por este contraste y se regresa acá. Y esto puede aumentar porque el contraste me hizo reaccionar mucho. Ahora mi caudal de energía negativo o en oposición a mi deseo es mayor que el positivo. ¿Y qué pasa? Luego de aquí se empieza a gestar y ya llevo un caudal de energía predominantemente negativo o en oposición a mi deseo. ¿Y qué luego pasa? Bueno, esto ya se materializa. ¿Y qué? Voy a experimentar, pum, otro contraste, a lo mejor más fuerte. ¿Y qué va a pasar si no me hago yo consciente de esto? Voy a volver a reaccionar. Y esta reacción me va a provocar una serie de pensamientos y emociones que van a ir alineadas al contraste. ¿Y qué va a pasar? Se repite el ciclo. Si ven como este es un ciclo, ¿cómo le hago para romperlo? Me tengo que volver consciente. Y me tengo que volver consciente para que cuando llegue el contraste, yo no reaccione. O si reacciono y me duele, no lo intensifique, no lo haga más grande. Es decir, si es en una relación con una persona, pues no me ponga a reclamar o a discutir o a pelear, porque eso va a ser más grande el caudal de energía a favor de que ese contraste se siga repitiendo. Sí, porque esa reacción se registra en el campo unificado y me da más de lo mismo y luego me sigue dando más de lo mismo. Sí, aquí está explicado la ley de la atracción, donde yo recibo más de lo que yo ya siento y pienso. Tengo que romper eso, ¿sí? Tengo que romper ese ciclo o ese círculo vicioso, haciéndome consciente. Cada vez que recibo un contraste, no debo perder la fe. Y esta afirmación a mí me sirve mucho. Una afirmación que yo hago, donde digo, por cada contraste que yo recibo, mi deseo y mi manifestación viene todavía con mayor fuerza. Por cada contraste que yo recibo, lo único que hace es que se intensifique mi manifestación. Por cada contraste que yo recibo, siempre, 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 con mayor razón, sentiré todavía más intenso la emoción del deseo ya manifestado. Así que por cada contraste que tú recibas, tú dices, no, mi manifestación se da todavía más, con más fuerza. Entre más contrastes reciba, más recibo mi manifestación. Más se da. Así que todos los contrastes son a mi favor. Es una afirmación muy poderosa. Entonces, si ustedes son conscientes de este círculo, ustedes pueden romperlo. Al no reaccionar al contraste o al no hacerlo más grande. Y en lugar de seguir alimentando el contraste, romperlo y tener pensamientos a favor del deseo todavía con mayor intensidad. Por eso la dieta mental, por eso la disciplina en persistir, 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 meditar diario. Eso es lo que rompe con este círculo vicioso. ¿Ok? No hay un botón mágico donde yo lo oprima y rompo esto en automático. No, esto es disciplina. El hacerte consciente de tus pensamientos y tus sentimientos es algo, es una disciplina que se adquiere con el tiempo y es lo que te vuelve un manifestador poderoso. Y para eso la meditación es la herramienta principal que te va a permitir ser el observador de esto y no reaccionar. Un observador precisamente hace eso, solo ve lo que está pasando por su mente, pero no se gancha, no reacciona. Y esto es una maestría, es una habilidad que se adquiere con el tiempo, con la disciplina alimentada por la fuerza de voluntad. Así que bueno, ya rayé aquí mucho, espero no causarles confusión al respecto, pero vámonos a quedar, vamos a quedarnos con, tú tienes un pensamiento positivo o negativo, positivo a favor de tu deseo, negativo en contra de tu deseo. Y este pensamiento ya existe en el campo unificado y entre más fuerte sea el caudal de energía que tiene este pensamiento, es decir, entre más intensa la emoción, más intensas las emociones a favor del pensamiento, un pensamiento a favor de tu deseo, esto se pasa a gestar en la realidad cuántica y por último se pasa a manifestar en la realidad material por un fenómeno que le llamamos la sincronicidad. Aquí está el puente de incidentes, ok, aquí está el puente de incidentes. Usen los puentes de incidentes para alimentar su fe. Usen los puentes de incidentes como una forma de acrecentar su fe, para seguir persistiendo en que su manifestación ya está, ya viene. Lo único que la puede hacer más lenta es que nuestras señales, ¿sí?, sean mayormente en contra que a favor. Va a haber incoherencia. Sí, aquí unas señales van a ir a favor, ¿sí?, y otras van a ir en contra. Y otra vez a favor, y otra vez en contra, ¿sí? Entonces esto que va a favor y en contra, ¿qué sucede? Pues que no permite que se termine de gestar el deseo, porque estamos emanando señales energéticas en contra. Tenemos señales que van a favor, y tenemos señales que van en contra. Y otra vez a favor, y otra vez en contra. ¿Qué pasa? Bueno, pues empieza a gestar algo a favor y algo en contra. Y aquí está, hasta que predomina un caudal de energía, que es lo que finalmente se manifiesta, ya sea a favor o en contra del deseo. Y esto está cambiando todo el tiempo, porque está cambiando conforme a nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, si tomen en cuenta los tres niveles de realidad, pueden ustedes saber que sus deseos ya existen aquí vibracionalmente en potencia. Por eso es, pide, aquí ya existe, y se te va a dar de acuerdo al caudal de energía que haya detrás de tu deseo, si es a favor o si es en contra. Por eso Neville decía, vete al final del deseo y pregúntate, ¿qué se siente tener tu deseo ya manifestado? O por eso Abraham Hicks te dice, pide, ya sabes que se te va a dar, y mantén la vibración del deseo ya recibido. Y mantener esa vibración quiere decir sentir que ya lo tienes. Si se fijan cómo es lo mismo. ¿Ok? Y el sentir predominantemente que tu deseo ya lo tienes, es lo que finalmente hace que se materialice. Y el tiempo que tarda en manifestarse, es precisamente, digamos, el debate que se está llevando aquí en estos dos niveles de realidad. ¿Sí? A favor o en contra. Ese es el tiempo que hace que se tarde una manifestación. Porque todavía se está gestando. Y no termina de haber un caudal de energía predominante. Cuando hay un caudal de energía predominante, es cuando finalmente se materializa. ¿Sí? Para poder seguirles enseñando, los invito a que se suscriban al canal. Si el video les gustó, los invito a que le den like. ¿Sí? Y bueno, también, sé paciente, porque sí me llega una alta cantidad de mensajes todos los días. Y trato de contestar lo mayor que pueda. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video. Sat Na. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!